No deberías confiar en esas voces No deberías confiar en esas voces Que te repiten que todo amor Deje ensangrentar tu bolso por mí Jamás lo quisiste labor Shaddy, estoy calcón Sorry, hace más que me encantar Tras tantos albuns Me llenaste de pétalos el Porsche Así que ni me quise descalzar Ella finge que me contaste Los pétalos eran de metal Y nuestro amor se ha matado Me trae dar tu lóxido Y tú volvete a ocurre Me volvete a fumar su cherry glue Y nuestro amor se ha matado Me trae dar tu lóxido No deberías confiar en esas voces Que te repiten que todo amor Deje ensangrentar tu bolso por mí Jamás lo quisiste labor Shaddy, estoy calcón Sorry, hace más que me encantar Tras tantos albuns El automato me vaya lo good Tengo una mirada tan cute Que te deja toda king cute Y a lo mejor que te enamora Antes que te tire ese fluj Tengo una mirada tan cute Que te deja toda king cute Y a lo mejor que te enamora Antes que te tire ese fluj Te tire ese fluj Y nuestro amor se ha matado Me trae dar tu lóxido No deberías confiar en esas voces Que te repiten que todo va mal Deje ensangrentar tu bolso por mí Jamás lo quisiste labor Shaddy, estoy calcón Sorry, hace más que me encantar No traes tantos albuns El automato me vaya lo good Oh, 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 oh Gracias.